Meto Molly Kaza Luffy tirate Si, osea abajo, abajo, perdón Side de A Cúbrete del anti-flash Veo Rush Ramp, avisa, te tiras nomás Ya, baja, baja, baja Veo Hell nomás, tu baja Veo Hell, veo Hell Hell, 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 Hell 2, 3, Hell 4, 4, Hell, 4, 4 Me van a cazar, hasta CT, ayúdame Heven, muriendo arriba Otro arriba, otro arriba Heven, Heven, Heven Hell, Hell, Hell 2 Hell acumulados, están locos, bien Bomba Hell, están locos Están locísimos, les hice una hora Solito acá arriba, weón Querían cagar Están locos, weón No, es que querían cazar en la caja roja Y no sabían que hacer con su vida Ahorita están jugando... Dime, weón La caja, esa gente Acá hay un campo Hell ¿Debajo es Heven? Sí, abajo es Heven, acá Sí, cielo y el infierno Este es Heven, este es Hell Cielo y infierno Ya Te emoleo casa, no tienes nada luz Habla Ya Ay Los dos a verazos, allá arriba Me suelto Este es el que se acerca, creo, este, Sayon Mira hacia arriba de Mini, por favor Para que no se... No, no hay nada que inclinar arriba de Mini ¿Se puede bustear a caer techo Mini? No se puede, no? No se, pero ahorita no quiero Arriba de Mini Arriba de... Arriba de... Quédate ahí cañón, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Me... me traí de... Creo que rampa, super No, pero... ¿Tenía arma? ¿Tenía Miguel? No, no, pero... ¿Tenía arma? ¿Tenía Miguel? Dígel, Dígel Por un por roja Estoy escondido el rampa Ya, debería estar en rampa, deberían Sandwiches Vamos afuera ¿Tenían Glocks, weón? Dígel, no... No sé qué hacen ¿Puedo pushar ya? Me pico en la mano ¿Estás con Chakra? ¿Estás loco? ¿Estás con Chakra? ¿Estás loco? Va a estar muy difícil, eh? Cuidado Eran Glocks total, eh? Una DL nomás Van a comprar esta alguna Eh... Ya, pues, ya Bajo, bajo de una secreto, ya Bajo de una Cuidado arriba, cuidado arriba Cuidado casa, cuidado casa Rompieron ventana arriba Alguna ventana a la izquierda Bajo de una Fuerza No, no, no Fuerza Te he hecho Mini, te he hecho Mini Uno No, no, no No arriba de Mini, uno fuera Ya, voy a pushar Sigretos a la mierda ¿Tiraron Wommosh? Sí, sí, pero no han pasado No han pasado No han pasado Cerro, baryon Sayon Te he hecho Mini y creo dos O Mini ¿Estás creciendo? No, no, no Sí, sí, pero... Ya, atrás de mini, tranquilos. África, atrás de mini, afuera. Ese era, ese, ese. Echó mierda afuera, echó mierda. Ya, cincuenta, fuera por mini. Tres contra dos, la hacen. No pushenos. Acedura tu rampa, super. Escucha, puede ir Gela. ¿Me ve un piecito? No tenga mi honor en chencao. Ahí no con cincuenta. Super, creo que juegas más sacando info. Ahí no tiene salida. Creo que uno heaven o hell. Uno hell, uno hell. Se quema, se quema solito el idiota. Uno hell. Puerta, creo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Pero hay uno heaven hitter eso. Doble. Tide. Tide y... plantando en cuatro, en cuatro, en cuatro. En la esquina en cuatro. Bien, bien, bien. ¿En cuatro? No sé, no sé cómo decir. Le digo yo en cuatro, licencia. ¿Cuál es la esquina? ¿A esa? Cuatro. Cuatro, le digo. Porque no sé qué decir. ¿Cómo se llama esa? No le armen, no le armen. Acá. Hay una fama rota. ¿Cómo le dicen a ese? No sé, yo le digo cuatro. ¿Cómo le dicen los gringos? Arma, 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 arma. Toma, toma. Ya. Los apoyo arriba, los apoyo arriba. Luffy, guarda tus cosas. Tírate side, tírate side. Otra vez con la mano debajo de Kevin, ya. Tírate side, ya. Tírate side. I-File, 30 out of the enemy area. Súpera humos. Ya, ya. Voy, voy. Cañón, si puedes baja. Estoy tarde. Baja, baja, baja. Cuidado Duplo. Estoy tarde. Baja, supero. Ya, ya. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya, varios, varios. Creo que todo. 2, 1 más, más chancadaso. dobles, para dobles, para dobles. Doble, doble, doble. Nada. Un nuevo control, la control room. Creo que está nada. No se japó. No me a mostrar, no. Cuidado, mini-a. Buena. No se sabe el otro ¿Me escuchaste? ¿Deacon, creo? Puede ser Deacon, puede ser ¿Pero por qué estás triste, mi amor? ¿Quieres parar? ¡Calentón masacro! Bien Hay clase adelante ¿Qué hago ahora? Lo soy yo río, lo soy yo río ¿Mueran dos cosas? Debería No, no tienes dos cosas Afuera, pero no hay combo todavía No hay combo, no hay combo Voy rampa, me voy rampa, desmoqueo casa Desmoqueo casa, desmoqueo casa Te quiere entrar a casa el timing creo Cuidado Super, disparas y me muestro ya Habla Ya, voy a ver afuera Cañón, tengo flash, habla Se fue, se fue Tengo flash afuera Habla cuando quiera Sigue Twinkie Sigue, cerro Una más punta chancadazo Oh boy Muere afuera, muere afuera No entro, no entro Rampa, rampa, rampa ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Yo me quedo arriba Chere Si, abajo los dos creo Ya llegaron creo Uno... Ah, los dos rampa papi Los dos rampa Si, los dos Izquierda y derecha deberían ser Ah, ese ya te puse Estaban dos rampa ¿Ahí? Si, si, si Tire arma, este... Masacro y... Dos armas, dos armas Por favor Vamos a quitar aca Ahora si todos misios Yo avance, yo avance ¿Donde fueron barito? ¿Cómo abrió? La cabal, la cabal, la cabal Avanzó y murió Es que dijiste fuerte Super Y esta en fin, pero juego ya Voy secreto, voy secreto No No Dije vida Ah, güey Esta troleando, esta troleando Ya, ya Rayo dije vida Yo lo dejo Oye, tengan cuidado con heli Porque no... No, voy a llegar los creo O tiene heli Ya, listo, listo, listo ¿Dos heli? No, no No, no No, no, no Ya, ya Quédate abajo, Diego Quédate abajo, aquí me quedo abajo Escúchame Está cerca radio Pero parece que se están regresando A Cañón, te voy a llegar Voy a arriesgar Te cagaste Mira, uno caza Uno radio Ya, gente arriba No veo nada, Diego No te muestres para puerta, Caño No te muestres para puerta Está abajo, abajo ¿Hel? ¿Hel? ¿Hel tú? No, no, yo estoy gel, está en rampa Para rampa, ¿no? Baja, baja, no más Baja, baja Ya, ya No, quieto, moli heaven Gratando abajo, gratando abajo ¿Una granja? ¿Guardamos? ¿Qué dicen? No, al fondo ¿Caja naranja? Caja naranja, caja naranja ¡Ahhh! ¡Alto…! Super a ver ah relax relax nos estan narrando el board ya ya total 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 vamos a morir rápido a morir sin nada quieren ir radio afuera no esta bien esta bien pero ya blanquen cosas arriba va a ser un rampa creo para abajo abajo no muere no muere me han muerto muerto ruido tuyo masacro que sera la yusp es una caca horrible uy corre con el la bomba esta abajo si lo suena ay mueres creo ten cuidado con la bomba vena vena compramos compramos ya super escúchame te estan piqueando de uno rampa o quieres que vaya contigo cuantos son? no gustame nomas te gusteo? si te gustame si lo piqueo uno nomas al parecer y el lo me echo y perdió no pero fueron ya dos veces por eso es posible no ven ven no pez si no es un board es el otro la puta madre ya si ya van a bajar cañon ya llegaron Ya llegaron, ya llegaron. No puedo bajar la puerta. Oh, una mini, una mini. Murió arriba de mini, murió. Dejé a puerta, dejé a puerta. No, mala mía. Dejé a puerta. Cerrado. Trofeos, se regreso para esa idea. Ya, mala mía, me ha abrido su pantera y el otro. Aquí está arriba. Me fakearon. Tenemos que hacerle puta novia, aunque sea saión. Si, 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 me dice a huevo. Son malos a perro. Echo, echo. Ahorita ya no se han hecho tres puntos por los bordes del mapa. Tranqui, no más. Tranqui, los dos super y saión. Tranqui. Ya, echo. Voy a caza con shotgun, ya, ahorita. Ese punto no. Voy rodeo, voy rodeo. Tenemos que hacer diez puntos, mínimo. Diez y cinco. Voy rodeo, voy rodeo. Voy rodeo, voy rodeo y yo voy a hacer. Si, vamos a spam todo. Yo también. Pero, pero mucho. Dejé que no creo. ¿El plugin qué? No, no, no. Me rapa. No, otro radio, otro radio. No, di que. Pensé que lo había hecho. Ya, vamos, diez puntos, ¿no? Ya, ahí solamente tienen que controlar los bordes nada más sin morir. Ya, tranques. Se vuelve a su combo fuera y... Eh, voy a bajar secreto y darte. No mueras, no mueras, no mueras. Voy a bajar, voy a bajar. Super, te dejo Molly, no mueras. Debería sacar sniper radio, weón. Debería sacar sniper radio, weón. Un radio, creo. Un radio, creo. Ya, voy a mirar cajita, ya. Solo uno, creo, weón. Un radio. Un radio. Un radio. Un radio. Un radio, dice. O sea, sándwich secreto y afuera. No hay nada arriba del mini. Voy a apoyar afuera. Uno Twinkie con sniper. Era mío y no sé cómo él no murió. ¿Lo meto? ¿Para dónde? Está de miedo. Está de miedo. Puedo cubrir desay. Quédate arriba. Ayúl. Creo que... Puede pasar mini. Puede pasar mini, pero no fel. No, no mini, no mini, no mini. No. A ver si tiene algo, ah. Hay un nuevo en roja. Pasando, pasando. ¿Puedes bajar? Baja corriendo. Bien. Eh... Fuera mini. Fuera mini uno. Uno Hell, uno Hell. Chocado, sube Hell. No lo vi. Bien. Uno porta. Pueba bomba. Pueba bomba. Pueba bomba. Ayer era mío ese, el de Timbi, pero no sé cómo reaccionó. Voy a comprar, sí, voy a comprar, voy a comprar. Súper, escúchame, voy a ganar el filo del rayo derecho, así que jálame marcando más, tengo spawn. Me vas a habilitar cuando te pida, ¿ya? No tires nada, solo dispara. Solo dispara. Ya, dispara. No veo nada, no veo nada. ¿Tienes para habilitarme? Sí, sí, avisa. Tira. Bajo uno, bajo uno. Bajo uno, bajo uno. Sí, bajo, ahí bajo. Ya me bajaron. Me voy a bajar, chico. No tengo vía, no tengo vía. Ya murió el que abajo. Ese era, nada más. El que abajo, por eso digo, para moverme, si no. Sí, sí, muévete. Va a ser arriba, creo. Ya deben estar arriba. Puerta. Puerta. Puerta, puede ser. Estoy yéndome. Está muy abierto. Sí, creo que puerta. L. L pasó. Y otro pegado al ducto, puerta. Puerta, puerta pegado, puerta pegado, puerta pegado. Uno fuera, uno fuera, uno fuera. ¿Y por qué me apunta siempre a mí esa caca? Fábrica uno. Fábrica uno. Fábrica uno. Le diste. Le diste todo. 10 de vida, deten. Mátalo, mátalo. Sí, arroja. Arroja, arroja, arroja. Bien, roja, bien. Siempre me apunta esa caca. De la mira como automático. Arma, armo. Arma, arma. Arma, arma. Arma, arma, arma. Arma, arma, arma. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Ya, ya tengo. Estoy esperando que tire. Vamos. Bajo secreto. Te dejo muy ligado. Rampa, guau. Ten cuidado, ten cuidado. Había uno que te quiere piquear al toque, super. Uno quiso bajar, uno quiso bajar. Poco fuera. Todo hay mini, todo hay mini, todo hay mini. Nada mini, nada mini. Arriba. Nada fuera, nada fuera, fue fake. ¿Te viste? Uno me me lo hicieron. Estaba fuera. ¡Oh! Ahora si murió la caca. Murió Twinkie la caca. Es un lurker asqueroso ese tipo. Lobby, lobby, le diste todo. Qué asco de lurker esa, caca. Me reventé la cabeza. Me maté de 9 hits. Puta, habrá dicho que fuego no? Caca de mierda. Oye, Sion escúchame. Va a haber uno Twinkie con Sniper siempre. Lo estoy matando a cargarte. Bueno, es la primera vez. Si, si, si. Caca de mierda. Esto no creo que le he caído un rato. ¡Oh! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Subeme, sube, 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 sube. Arriba. Afuera. Baja cañón, si puede, baja, si puede. Era un muro. ¡Baje tarde! ¡Cuidado! ¡Baje tarde! ¡Cuidado! Yo tengo todo secreto, miren arriba Tengo un fuerte secreto y... Secreto ha metido De la escalera Son dos vivos, cuidado No se sabe el otro Sí, uno secreto, no se sabe el otro Podrían estar los dos, no sé Para abajo se fue parece Sí, para abajo, para abajo, confirmado Los dos, los dos secreto ¿Qué hacen? Yo secreto, tranqui Yo también soy DBS Ya tengo secreto Si me revientan la cabeza me la suelo No, pueden volver arriba Solo mini Creo que están yendo mini ahorita Mini y gel, tengan cuidado Tengo fuere, tengo fuere Tengo heli y afuere Ya, eh, bomba abajo Y tengo 13 de vida, así que apoyenme Tengo por secreto Apoyenme, no la dan larga, apoyenme Sigue, sigue Uy, la cagada ¿Por qué? ¿Por qué jolea tanto? Uy, caca ¿Qué haces? Qué miedo son Dios Qué miedo Huevo, lo estoy esperando hace rato Mira, mira, se presta demon XD pone Sí, bueno, no habla nada Ya, super, escúchame, me pego a la derecha Me pego a la derecha, me pego a la derecha Tres lobby, tres lobby Cuidado rampa rush Rampa rush, creo Cuidado Ya, rayo 2, ah Rayo 2 Y el otro afuera Uno afuera y dos rayo Ya, dos rampa Dos rampa Dos rampa los últimos Que uno baje Solo que uno Hay un FK de nosotros Pasa nada Están abajo ahí, creo O no, no sé Están abajo Luffy, abajo Luffy Creo No, me da por ahí mucho Hay una ventana Y una rampa pegado Es que le quitan balas a esa arma Cuéntame Luffy Qué problemas tienes en tu hogar Qué pasa Qué pasa Quién te distrae Toma, toma, toma A dónde A qué Hay otra arma Ahí última Agarra 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 No, no, nada Se han ido para afuera Co� Agarra Afuera Afuera Por mini Pasa el secreto 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 Tengo un secreto yo, nada mas. Tengo un secreto yo, nada mas. Estoy mirando a heaven. Yo me quedo arriba, me quedo arriba. Tengo un rap abierto. También, también. Arriba, arriba, puerta. Se puede tirar el ducto? No. Que fue ese? Ah, lo vi creo, papu. Voy a ver secreto, nada mas. Tengo abajo también, así que les aviso. Lo vi. Me de puerta, creo. ¡Puerta, puerta para abajo! ¡Puera, el negro de mierda! La cara de este. Ah, su madre. Asiático está dicho, Lisera. Dicho, Isen. No. Ya, 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 ya. Super, tu, tu. H, doble flash. Dale, vamos, vamos, vamos. Escuchame, masacro. Rash casa, masacro. Rash casa para heaven. Juega, juega. Para heaven inside, heaven inside. Olvídense, mini. Plantenla ahí para atrás. Arriba uno. Por favor, por favor. Ay, que bueno soy. Yo miro atrás. Mira, mini, mira, mini. Arriba, arriba. Por favor, por favor. Ayuden, oh, eh. Masacro, masacro. La concha que los parió, boludo. Ni uno. Ni uno cubriéndome, huevón. Ni uno cubriéndome, huevón. Ni uno. Vamos a comprar, ah. Yo morí primero cubriéndote, Sayon. Ah, huevón. Me ha matado a mí y después a los demás. No, no, no. Yo morí primero. No, no, no. Ya, ya, ya. Si, si fue el que te colio, huevón. Escúchame. Cállense. Sayon y cañón. Abran rampa. Compra acá, Sayon, compra acá. Sayon y cañón. Y... Si, abran rampa con eso. Eh, no tiren granadas porque va a ser muy obvio, ya. No tiren nada, huevón. Voy a disparar con Glock afuera para joder. Eh, vayan rampa. Toma la bomba, toma la bomba. Matan y corren, ya. Apunten el de Hell también. Esperen, esperen. Voy a disparar con Glock. Disparen algo con Glock, no sé, huevón. Que mal, esmo, que mal. Ya, sí, ya, sí, ajá. Ya, creen que están menos Glock. Ahora sí. Abran, a ver. Ya, dale, baja. Baja, baja, ya. Ayúdenme. Güey, eres malo, mierda. ¡Ja, ja! ¡Está toxic! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Ducto! ¡No, Ducto! ¡Ah, peor! ¡No, Ducto! No, Ducto. La tralea. Muy bien, Sayon. No, está bien, huevón. Es la verdad. Unas mierdas. Pero no insultes, por favor. Pero insulté a él. Ya, escúchame. Este... Insulta a lo que quieras, eh, huevón. Escúchame. Me voy a tirar a Twinkie para Mini. Cañón y Masacro. Vengan afuera conmigo. Luisera y Sayon, vayan a casa. Y no tiren humos, estúpidos. No tiren humos. No, venga. Es que es por spawn, P. Nos ayudas más. Me tiro. Bien, bien. ¿Ves cañón? ¿Ves cañón? Al toque le reventas. No se lo esperaba tú. No se esperaba tú. No se esperaba tú rapidez. ¿Para dónde? ¿Rampa? Qué rato con el aca. Ya, ya, ya. Se fue. ¡Aaaaaaaaaaaaaaay! ¡Ey! Jajaja. Jajaja. Ope, chapa la capa. Nah. Nah. Ya. Mucho huevo, eh. Puedo sacar a huevo. Nooo. Ni se te ocurra. Escúchame, súper. Deja a Momo, deja a Momo. Smokeamos y vayan con tacto rampa. Nada más. Smokea cañón, smokea afuera. Nada más. No. vayan, vayan rampas, vayan rampas, contacto lento, sin disparar, sin disparar voy a joder afuera solo, de ahi voy dupto buena, vayan rampas, a ver, ah han pujado este cojero está asado salió, eh te veo puerta me fuimos voy a plantar, no grites, no grites dijo que va a plantar, caiga mierda, no hay que decir, está loco vamos a mostrarle la facilidad al de esto habla, 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 ande bien rach caza, rach caza, tu, tu, tu sayon rompen la puerta, cañon, H5 y vamos caza todos te apago, te apago, corre, 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 no hay nada, no hay nada va, va, va bien, 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 bien seguro bien, uno heaven creo, ah, cuidado cuidado siempre cometen el mismo error de me echar al de mínimo, no entiendo es caza, no, es para heaven, dejen al de mínimo smokeen por el huequito de saiki y ande a ver, no se relajen, no se relajen puedo tirar un AK super, juega bien, juega bien, ven, lo matamos ya pues, les smokeo y cruzan secreto, pero rápido, ya eh, dejame tu humo super y tienen el humo de rebote ustedes yo voy a ir solo duro hola, los siguientes pausean, ya dale, dale tengo que hacer una guau vayan, vayan una pausa o dos pausas, habla ahí va como va esa pausa, depende si no contesto ya, ya cuando quieran, cuando quieran cruzan que paso lo valieron te puedes quedar justo yo estoy en lobby murio lobby, oye, pueden venir arriba si quieren ah, no, ya, ya, Diego, lo siguiente ok, ok, ok ya, si, 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 voy a volcar eh, debería estar rampa, no tengo idea debería seguen esto, seguen esto bien, buena, buen trade ya debería ser sueco, no? debería, no se la vaca usa tu micro pucheto no te veo así hablan las placas cuando están enojadas hasta que estrés, va le la mando a la fiadora así hablan las placas cuando están enojadas un poco de chato jajajaja una pinga ah te mandan ese emoticón hola mañón estas? nos llamo otra vez otra vez creo que no se complica si 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 mandame tenemos los 3 tiempos f1 tenemos los 3 tiempos ese es el ultimo porque habíamos costantes que? cuando? por luffy me voy a tirar twinkie para mini es que te acompaña luffy si luffy ven ven tu vas a ir solo super afuera 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 si sayon llévate la goma mejor porque si super lo matan super tu no por eso pero si si no importa somos 3 afuera asi que ya escuchame super aguanta todo lo que puedas agarrate una esquina y entras al final pero no tan tarde tampoco si puedes sube al toque al rafter de casa y de alla te tiras es lo mas rapido que puedes hacer al rafter de casa? osea el fierrito ahi esperas si matamos asi miras todo mirando radio prop sobre todo conchito a darse ánimo jaja ya ya empezó cañón no esta la hacemos la hacemos igual es eco deberia ser eco cañón me tiro Twinkie ayúdenme afuera ay me subiste el culo que mal lobo no entiendo este juego levi estan stackeando rampa cuidado creo ah todos te rajean te pushean super creo no me subieron rampa oh y caminamos para hell habla oh puta la cague ya me escucharon pero estan stackeando de ley weon esto no es normal voy a subir yo si si yo tambien pero sin bulla p bien bien para subir sin bulla saion es espacio control el mismo tiempo what? estan fk o que? oye caza ya tirate y plantala porfavor tirate y plantala no te preocupes si tirate y plantala muero caza voy a matar guaito caza ahi tengo heaven el ultimo deberia estar heaven casa casa a menos 50 ya esta bien plantada no? si he chocado a menos 20 estaba en eco no? siiii tenia el seus ya vamos a hacer este a tu derecha vamos a hacer un hall no mas lento hasta que llegue cañones asi hall venga venga dame el humo no mas dame el humo yo voy a joder afuera holden lobby traten de hacer un kill por ahi 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 a ver ya le dije ali ahi cayo mal ah no se cayo bien pero no hay nadie para afuera weon me estan jugando todos para adentro escuchenme se van a meter casa para arriba venga 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 este bien venga 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 casa para arriba si si no venga en casa igual eh luffy dame tus dos flashes por favor pedense en casa y yo voy a tirar todo como el pistol tu le metí un smoot necesito un flash mas ya bueno ya fue ya ahi va pedense en casa va va un flash mas arriba 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 back side 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 bácarlo estoy esperando tío bueno porque juega el bot luffy tiene gb porque deja en la boca deberia haber uno mini ahorita hey run out 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 hijo de mía mía por spamear por estupido mía bueno que. era mía ay el cañón se mató eco 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 que venga dale 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 cuánto tiempo tienes están visótas ¿o no están...? Oye, me pueden esperar, creo que puedo hacer algo, esperen, esperenme, por favor, me pirañe, esperen, esperenme, esperenme, por favor, se los pido. Murió fuera, oh, me joteé. Estoy arriba, vengan arriba, vengan arriba, libre, libre, libre. Yo creo que saca 7, yo creo que saca 7. Podría estar, podría estar. Murió Heven. Sí, creo, lo escuché, sí, creo. Lo escuché, cuidado, Ducto. Tengo Ducto de acá. Mira, planta para Heven, por favor. Ducto, ducto, ducto. ¿Qué? Ah, no vengo. Ducto, oye, se tiró un ducto. Uy, esta. Está en Ducto. Oh, super, sube, me. Tengo un A acá arriba. Secret, secret, secret. ¿Secreto? Lo tengo aguantando el secreto. Si sale, muere. Daño un minuto a la vez. Sí, ganamos. Igual puede entrar. Igual ganamos, no pasa nada. A ver, eh. Ya, ahora sí. Les smokeo afuera y corren secreto, ya. Venga, vayan, vayan. Yo me quedo solito, lo bien. Vayan, vayan. Yo me encargo de lo que... Déjamelo humo, déjamelo humo. Y tiren uno para cruzar. Uy, te lo metí. Te lo metí. Habla bien. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero tíralo bien, que juego. Ya, a ver. Ahí va el segundo recién, ah. Sabián está solo. Oy, ayúdenlo. ¿Qué tiene? ¿Qué tal? Miren, oye, ayúdenlo. ¡Ay! Rayos, ay qué miedo me dan estas cacas asquerosas. ¿De dónde? Este, arriba. Hay no, dobles creo. Y uno rampa, uno rampa. Rampa, derecha. Bien. Luigi Colcera. ¡Cañón entró! ¡Cañón! Hicimos todos los punts. En los punts. ¡Qué descañado! ¡Ja, ja! Ya. ¡Oye, sí! Vamos todos rayas afuera, a la mierda. Rayas afuera para mini. A la mierda todo. ¡Vamos! ¡Lasían arriba! ¡Lasían arriba! Voy a caer en radio para creepear. ¡Ya, ya, ya! Estoy lobby también. ¡Lasían! 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 ¡Lasían arriba! ¡Lasían! ¡Lasían, Seven! Vale. Tienes unos Heven. ¡Cañón! ¿Tu micro tienes? No lo escucho, micro. ¿Te escuchas ahora? Sí, ahora sí. ¡Ya! Este... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hay que acabar bien! ¡Contacto rampa! ¡No! ¡Déjame tu humo super! Eh, cañón, tira el humo de afuera nada más Son dos rampas, ¿eh? No, en realidad son todos Solamente miren casa de radio ¿Uno puede romper puerta, por favor, y tirar algo? Sí, sí, sí Juega, Luffy, juega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está en el humo! ¡No lo vi nunca, vamos a ver! ¡Ya era, ya era! ¡Suscríbete! A ver... ¿Cómo acá, po? Sí, sí Debe estar acá colgado Me quedo lobby, loco Sí, sí, está arriba de la... de la casita Si fuese en 1.6 le hubiera... ¡Concha tu madre! Tengo para dropear, creo Sí, 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 sí A mí no, a mí no, yo sí tengo Eh... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué están haciendo? Ah... Se coló en el smog Hizo un... Ya, ya, ya Vayan afuera, vayan afuera nada más Vayan afuera para el secreto hoy Pero háganlo bonito, pez, ya para acabar Sí, déjame el humo, suco Y... Tienen humo de rebote, ah Cañón no tiene Tienen humo de rebote ahí para cruzar ¡Jueguen bien! ¡Jueguen bien! Ya para acabar, ah Para, 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 para... Estoy bajando esa ropa ¡Jueguen el bote! Sí, 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 sí Ya jueguen bien Háblense ¿Tienes mob para pasar? Sí Te lo tengo dijo ¡Muere side! ¡Muere side! Tengo rampa, rampa derecha Rampa derecha Rampa izquierda y derecha No, no rampa, no rampa ¡Muere side! ¡Muere side! ¡Que fácil, weón! ¡Jajaja! ¿Por qué fue cañón? ¿Llegaste y nos sacaron dos puntos? ¡Está loco! ¡Está loco!